¡Gracias por ver el video! 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 Quiero agradecer mucho la invitación que me he realizado para estar en nuestra muy querida y distribuida Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor para mí estar en este espacio para poder compartir mis ideas, mis reflexiones, pensamientos alrededor del psicoanálisis, los cuales se han desarrollado a partir de mi experiencia y formación como psicoterapeuta psicoanalítico. Esto se conjuga en un intento de englobarlo en el tema que titulé, de psicoanálisis individual al análisis grupal, a postaciones clínicas. Dio en esto que mi intención es reducirlo o limitarlo al título, pero me pareció que sería lo más representativo y cercano a lo que pretendo plasmar. Esto es lo más representante. Esto es lo más representante. Lo más representante en esta conferencia es provocar, deconstruir, acudir con un espíritu subactivo. También ante la edificio, toda certeza, si había más preguntas o respuestas, de lo contrario, cualquier disciplina o ciencia quedaría muerta, o al menos estancado en un dogmatismo, si todo salió. Nosotros lo tendríamos que escribir en un manual como una especie de catecismo. Bueno, con esto no menosprecio lo dogmático en sí, porque lo dogmático podría seguir en otras disciplinas, como por ejemplo la teología. La teología dogmática, los que se especializan en esta área. Aunque también en teología, por ejemplo, hay diferentes perspectivas. Hay quienes prefieren más una teología crítica, pero eso es otro tema. Sin embargo, podríamos tener tendencias dogmáticas tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. O del espíritu, como diría la terminología de Wilhelm Bildtai, que es un filósofo destacado. Ciertamente, estoy muy influido por la filosofía, entonces siempre busco problematizar los fenómenos. Hago un paréntesis, porque me gustaría que esta conferencia sea un poco distinta. Deseo que se pueda crear un diálogo, en vez de convertirse en una mera exposición. Por eso les invito a que participen mediante comentarios, preguntas, puntos de vista. Eso lo haré, por eso haré una pausa más o menos a la mitad para facilitarlo y al final también podríamos interactuar. Lo que les comparto, quiero decirles que no es la verdad absoluta. Aunque varias cosas que digo, les doy un fundamento teórico. Pero eso no quiere decir que sea sinónimo de verdad, que esté en un marco teórico. La verdad, quiero decir que la verdad absoluta es un mito. Ya que existe otra parte del ser humano que es subjetivo. Tenemos una subjetividad. Y eso que no tiene nada de malo crear mitos. El mito es una actividad intelectual que trata de dar sentido a alguna experiencia. Incertidumbre o problemas como, por ejemplo, el origen de la vida, de la existencia, de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, la famosa antropóloga Mary Hesse, quien dice o define más bien el mito como la vivencia comunitaria del sentido de vida. Lo que se produce en un mito es una estructura narrativa. Quisiera puntualizar unas definiciones de la RAE sobre la terminología del mito. Viene del griego mitos. Y la RAE dice que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Hay otra definición que dice que es una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Hay otra tercera, que es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. Por ejemplo, siempre hacemos mitos alrededor de las personas que admiramos, como Freud, Jung, todo lo que está en nuestro marco que conocemos. Incluso podemos mitologizar a algún artista. Y el tercer punto que dice la RAE es que es persona o cosa en el cual se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Bueno, yo creo que la verdad absoluta tiene que ver con lo ficticio. Lo mismo sucede con varios fenómenos del psicoanálisis, como expresaré más adelante. Adelantando un poco, ya por ejemplo, una psicoanalista que se llama Maos Manoní, menciona que incluso para Freud, la teoría psicoanalítica se asemeja textualmente, dice Manoní, al delirio o a la ficción. Ya que el saber nos puede engañar. Yo diría que los verdaderos maestros son nuestros pacientes. Lo mismo sucede con todas las teorías de otras disciplinas. Son ficción, o al menos son un acercamiento a los fenómenos que describen. Desde este marco que menciona Manoní, este significado que le da. Me gustaría más, me gusta más entender el mito, en el sentido que le da un escritor que se llama Ernesto Sábato. Él distingue entre el mistificar y el mitificar. Para él, mistificar es engañar, mientras que el mistificar, mitificar expresa verdades. Una cosa es mistificar, que es engañar, y la otra es mitificar, que expresa verdades. Esas verdades que no son materiales, ni tampoco concretas. De hecho, un psicoanalista, que igual me gusta mucho, Wilfred Bion, afirma que el mito es una teoría formulada en una forma narrativa. Entonces, son enunciados de la verdad hecha metáfora, como por ejemplo, los arquetipos. En sí, es una forma de transmitir verdades que no podemos acceder por la vía racional. Esto podríamos entenderlo como otra perspectiva del mito, que es algo humano, es una creación humana. Es similar a lo que dice Manoni, como les decía hace un rato, sobre la ficción de la teoría psicoanalítica. Es una producción narrativa. Eso es lo que hacen los escritores. Por lo tanto, el mito, desde esta conceptualización, es algo humano, es algo sano. Y mucho de lo que se hace en el proceso psicoanalítico tiene que ver con esto, es narrar nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia, como diría Ortega y Gasset, un filósofo español. Continuando con estas ideas que digo, se sabe que la verdad es un problema filosófico, pero también tiene una historia. Derrida dice que la historia de la verdad, dice textualmente, de la verdad, de la verdad siempre fue, salvo por la diferencia representada por una diversión metafórica que tendríamos que explicar, una degradación de la escritura y su expulsión fuera del habla plena. Eso lo dice en su libro famoso de la gramatología. La verdad, se ha visto, se ha determinado, y de hecho la han determinado los que tienen el poder, ya sean las instituciones o personas influyentes. O los que dicen que tienen el saber. Sin embargo, Michel de Certeau, es otro autor, dice que la historia nunca es confiable. La cuentan según algún objetivo, algún fin particular, no necesariamente quiere decir qué es lo que realmente pasó. Si nos vamos a la etimología, verdad es traducido del verbo del griego aleteia, que si lo descomponemos, a significa sin y leteya significa ocultar. Entonces, a leteya significa desocultar. Pero, ¿cómo es que se oculta algo? Me pregunto. Es una pregunta general. ¿Cuál es el sentido del ocultamiento? ¿Cómo se da ese proceso de ocultamiento? ¿Quién y por qué se oculta algo? Son preguntas generales que se podrían responder a la luz de las disciplinas filosóficas, que se categorizan según los tres objetos principales de la filosofía, que son, según Mariano Artigas, otro filósofo, que es mundo, hombre y Dios. En psicología y también en psicoanálisis, nuestro objeto de estudio, pues es el antropo, del griego, que se traduce hombre. Como hombre en general. Pero para evitar caer en exclusiones, podríamos llamarlo ser humano, persona, individuo, sujeto. O hombre, ¿no? Algunos que prefieren llamarlo así, dependiendo de la actitud inclusiva o si uno tiene una tendencia discriminativa. Esto es porque hay una distinción entre sexo, ¿no? Del griego viene andros, que es varón, y kiné, que es mujer. Ahí sí hay una distinción. Entonces, el psicoanálisis, ¿qué tendría que hacer en este marco de la verdad? Entonces, el psicoanálisis vendría a desocultar lo que hay en el síntoma. De hecho, síntoma viene del griego síntoma, que es sin, el prefijo sin, y el verbo piftein, y el sufijo ma, que es el resultado. Exactamente significa coincidencia. Síntoma significa coincidencia. Entonces, la tarea del psicoanálisis sería desocultar y comprender las coincidencias en un primer momento para luego promover el cambio. Esa sería como la tarea del psicoanálisis, siguiendo esta línea que explico. Menciono esto porque nuestra profesión como psicólogos y como psicoterapeutas, específicamente desde el psicoanálisis, tiene una fuerte base filosófica. Nos basamos de la filosofía del lenguaje, de la antropología filosófica, de la ética, etcétera, etcétera. Y como sabemos, históricamente toda ciencia o disciplina se ha desprendido de la filosofía, que es nuestra ciencia madre. Mutuamente. Pienso precisamente que hay un peligro cuando en nuestra profesión se excluye el pensamiento filosófico, crítico, es decir, el peligro del dogmatismo teórico y práctico. Cuando nos encontramos con nuestros pacientes, podríamos ya no verlos más allá del marco conceptual. No sé, como si juramos esto, que significa el estirador, con su lecho. La mitología griega, Procusto vivía en una casa en las colinas, donde ofrecía posiciones. Les indicaba que se acuerdan de los que se acuerdan, los amordazaba y los ataba a las cuatro espinas del lecho. Si el viajero era más alto que la cama, notaba lo que sobrevivía ya sea los pies, las manos, la cabeza. Si era más pequeño, lo estiraba hasta desmembrarlo. Hay diferentes versiones de la historia. Fue esta oportunidad de que si cabían en la cama, se salvarían. Pero en una de las versiones se decía que Procusto era muy tramposo, pues el hecho era ajustable, de tal forma que nunca nadie se podía salvar de la muerte. Fue hasta que el héroe Teseo lo retó a él mismo que comprobaran que no haya trampa. Entonces lo ató y le aplicó lo que les hacía a los viajeros. Esta mitología se puede encontrar en los libros de Pausinias, Paola y Giño y otras fuentes secundarias. Esto podría ser metafórico en nuestra práctica clínica. Nosotros podemos ser... De hecho, sería la teoría o nuestras presuposiciones. Entonces dejamos de escuchar a nuestros pacientes y los comenzamos a encasillar en nuestras teorías o manuales diagnósticos. Deja de ser una persona para convertirse en un primer ambiente de investigación, de etiqueta diagnóstica o de una particular explicación de la teoría psicoanalítica. No, este tiene dipo, no, este tiene tal. Entonces cuando escucho que alguien dice que tiene un paciente o pacientes del libro, enseguida me asalta la idea de que se pudiera estar con un paciente. Decir que es neurótico, es un psicosomático, es un perverso, es un border, o como se le quiera llamar. También se le puede estar maltratando, haciendo esto, como... o torturando, como propuesto, repitiendo el mismo trato que llevaron... que los llevaron a estos pacientes a enfermarse. ¿Por qué no decir que nuestras teorías los enfermen más? No. Sino que hay aspectos inconscientes que se pueden servir de esos aspectos u otras cosas afectando a nuestros pacientes. por eso es indispensable que el terapeuta psicoanalítico o psicoanalista tenga un análisis o psicoterapia personal, lo suficientemente bueno en términos wismicotianos, muchos años y con una frecuencia alta para no maltratar. De manera personal le doy una gran importancia a la ética, la práctica profesional. Para mí es la columna vertebral. Tiene que ser solamente una especie de brújula o mapa. Este es el sentido que al menos hago el esfuerzo para darle cuando atiendo pacientes o cuando trato con cualquier ser humano. Pues como dice el famorismo de... dice el mapa es un terreno. A lo que yo lo traduzo como la teoría no es el paciente. Los libros teóricos técnicos nos muestran los mapas que se han trazado a partir de la experiencia con los pacientes y así se van construyendo más teorías a partir de los tratamientos previos. Sin embargo, cada paciente es diferente y único. Por lo que tenemos que pasar el propio mapa. Cuanto más se explora los territorios que se pueden hallar, se pueden hallar nuevos descubrimientos con cada paciente, a pesar de que ya se haya pensado que todo ha sido explorado, que a veces es una tendencia cuando... o una resistencia cuando se nos pide que aumentemos la frecuencia, decimos, pues ya todo está dicho. ¿Quién sabe? Cabe mencionar que no hablaré de ellos respecto a la confidencialidad, ¿no? de los pacientes, sino en general lo que me transmiten. Yo he escuchado cómo se redescubren, conociéndose cada vez más en el site, no solamente cognitivos, sino afectivos y conductuales, haciéndose caro cada vez más de sí mismos, siendo cada vez más límites. Una metáfora similar, decía Freud en construcciones, en el análisis en el año de 1937, cuando hablaba del trabajo del arqueólogo, quien reconstruye lo descubierto, pero con una diferencia al psicoanálisis, dice sexualmente, hoy, la principal diferencia entre los dos recibe la arqueología, la construcción es la meta y el término del empeño, mientras que para el análisis la construcción solamente es un valor general. Complemento con lo que he aprendido en mi propio proceso psicoanalítico, de que el análisis comienza cuando ya no hay es decir, cuando se acaba el repertorio de argumentos conscientes, que se desatura y pueda emerger el verdadero self. Winnicott afirma que solamente el verdadero self es el que es capaz de creer y ser percibido como real. Lo dice textualmente, dice mientras que un self verdadero se sienta real, la existencia de un self falso da por resultado una sensación de realidad o futilidad. Por eso la importancia de la frecuencia de las sesiones pues da las condiciones para ello. Claro, tiene que ser una invitación a los pacientes. No, no tiene que poder, podríamos, se podría discutir si, 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 si es una indicación, una recomendación dependiendo del caso. Pero creo que a muchos se les está invitado y han puesto de sí y han obtenido bastantes resultados tal como ellos lo dicen, cuando no hablan en términos de resultados, pero es más un crecimiento personal. No obstante, esta metáfora de la etnología presupone algo preexistente lo cual fue enterrado tendenciosamente. Entonces, la solución es desenterrarlo. este modelo tiene una lógica esquemática, pero no es suficiente. En un diálogo con mi supervisor clínico, me compartía que el proceso terapéutico, lo que se hace es construir algo nuevo que no existe. Eso me sorprendió. Decía, el diálogo analítico se construye, en el diálogo analítico se construye algo nuevo. es una nueva forma de entender algo. Esto se relaciona con el concepto de experiencia no formulada del psicoanalista Donald Stern para elucidar el gran reto de psicoanálisis, es decir, qué es lo dado y qué es lo creado. El psicoanalista de Nueva York dice, cuando un paciente logra pensar sobre aspectos de su vida previamente rechazados, no suelen aparecer pensamientos perfectamente formulados, sino más bien un cierto estado de confusión. Es raro que tenemos claridad y este estado mental caracterizado por la falta de claridad e indiferencia es una experiencia no formulada. Entonces, la resolución de la experiencia no formulada tendría que ser un acontecimiento interperfecto. ¿Sentido? Hay una creación. No todo es simplemente una función de nuestros mundos internos, sino del campo interpersonal, del paciente y su terapeuta o analista. Así, la revelación del significado es más cuando estamos en una o en varias sesiones. La revelación del significado es más una creación que el de una preexistente. Esto es más compatible con la analogía del pintor que la del arqueólogo. Un pintor tiene un lienzo con el que va creando algo, salta su mente, va creando algo nuevo a partir de que no hay nada en el lienzo. El concepto terapéutico psicoanalítico hace que nos demos un paso más del análisis individual al análisis psicoanal. Como le llaman algunos psicoanalistas, como por ejemplo Tuberoclander. Eso lo esquematizo como capítulo dos en el desarrollo del pensamiento psicoanalítico. Por lo tanto, la creación se vuelve una po-po-yesi, del griego po-yesi, es decir, una creación entre el paciente, su terapeuta o analista. Esto es una experiencia compartida, lo cual se vincula con el concepto de la experiencia emocional correctiva de Alexander French, siendo el proceso terapéutico una experiencia que corrige la experiencia traumática según como el marco de Alexander French. Hace un momento hablaba del concepto de verdad, como desocultamiento. En ese sentido, la propuesta de Freud que hace en 1923, en su texto Psicoanálisis y la libida, explica el psicoanálisis en su investigación como método de investigación y como teológica. Entonces, aquí tiene pertinencia con este concepto de verdad. pero ¿de qué verdad estamos hablando? La verdad es un tema de constante debate en filosofía y ciencias sociales. La verdad por corres pobre que es la que normalmente nos enseña, la adecuación de la mente con la realidad, lo que actuamos, etc. Por correspondencia. Pero hay una concepción de verdad de carácter ontológico que hace referencia a la interpretación de verdad desde lo filosófico y sociológico. Específicamente hay una que tiene una influencia con la corriente del interaccionismo simbólico. Del final es de los años 60. Sus representantes son Charles Horton Foley, George Herbert Mead, Herbert Blumer, Harold Garfield, Alfred y Edwin Guzman. Es así que la comprensión inicial de una verdad o realidad objetiva se va desplazando de una realidad interpretada interpretada y construidas subjetivamente. Pero además es intersubjetivo. En ellos se pone en cuestión la validez de los hechos objetivos. Entonces hay otro autor que se llama Peter Berger que afirma solamente un bárbaro es capaz de afirmar que la realidad es únicamente lo que podemos ver mediante métodos científicos. Por su parte el filósofo de la ciencia Tereya dice que no se puede universalizar un método y eso abre pie a todas las ciencias sociales humanas porque no existe un método único como un método contestativo estudio de caso algo que por lo tanto la verdad se transforma en una actividad de hermene como la que hacemos en el trabajo terapéutico con nuestros pacientes. Hacemos un otro aspecto que se relaciona con la teoría de los autorreferenciales de Nicholas Luhmann en el que dice que todos los pero cada subsistema es capaz de modificarse a sí mismo de crearse y recrearse aunque hay una influencia con los sistemas o sistema en general todos somos de una forma autónoma entonces lo que significa que el sistema paciente terapeuta que es como como puedo aplicar esto a la teoría de Luhmann pueden crearse modificarse y el psicoanalista cuando David nace afirma que el psicoanálisis sí cura bueno hay que ver también se discute qué se entiende con el concepto de cura claro que viene del modelo médico pero tendríamos que entender qué significa lo que hacemos podemos ponerle cambio podemos llevarlo maduración movimiento porque son los que tratan de darse a que un paciente pueda estar mejor lo cierto es que la verdad que tratamos es diferente pues lo que nos encontramos clínicas con un otro tipo de verdad con una verdad vivencial que esta verdad vivencial también la vamos construyendo a partir del proceso psicoterapéutico a través de la relación terapéutica esto es algo que comprender con H a partir de mi experiencia con mi psicoanalista y con mi supervisor también por lo tanto lo que se busca es la propia verdad del paciente es decir la veracidad respecto de sí mismo esto se logra en la relación con el terapeuta o psicoanalista precisamente en mi tesis de maestría afirma que la relación se encuentra íntimamente vinculada al proceso psicoterapéutico con orientación psicoanalítica ya que esta constituye el sustrato del análisis en el cual no se puede dar el cambio psíquico o curación juntos paciente y terapia va entendiendo en sus formas de ser con su yo pasado con su yo presente y como se proyecta con su yo futuro entonces el psicoanálisis no se limita como el prejuicio de muchos en el pasado cuando viene muchos me han comentado no es que habla del pasado nada más no no se limita al pasado en el allí y entonces pero tampoco se limita en el aquí y ahora o solamente en el futuro quiero decir que todos estos tiempos no se contraponen todo es parte de la experiencia humana necesitamos ver la totalidad de nuestros pacientes en sus múltiples dimensiones y esto para qué para que puedan hacerse cada de sí mismos para enfrentar y solucionar las adversidades de la vida pero también poder disfrutar de la misma en esto se parece al espíritu de la filia dice Masair la filosofía sí desde la profundidad de su historia el ejercicio permanente de la reflexión sobre la experiencia para que ésta sea vivida con plena responsabilidad y libertad en el proceso psicoterapérico no sólo es reflexión sino también la emoción el cuerpo en pocas palabras la totalidad este es el psicoanálisis que yo concibo el que me gusta el que me gusta seguramente hay terapeutas que que lo ven así pero es el que el que a mí me pasa me entusiasma me entusiasma ya que esta disciplina psicoanalítica que está viva bastante construcción y no hace décadas como dirían algunos científicos dogmáticos por ejemplo Mario Bunge el ser humano es hipercomplejo tiene una subjetividad y si nos dedicamos a comprender a cada ser humano nos damos cuenta de que no todo está escrito no todo está dicho como decía hace un rato sino que sigue siendo se sigue escribiendo el psicoanálisis no acabó con Freud no acabó con Winnico no acabó con con no acabó con los con los psicoanalíticos relacionales como Steven Mitchell el psicoanálisis se sigue escribiendo en ese sentido sería un psicoanálisis interminable creativo y depende de nuestra actitud para mantenerlo vivo o para matarlo me parece que una forma de matarlas limitándonos a una viva psicoanalítica pues hay hay que abrir horizonte ya que sí el psicoanálisis es una ciencia híbrida una ciencia mestista como diría el filósofo Mauricio Bebuchot y el psicoanalista Tuber Ocklander su libro sobre hermenéutica analógica y psicoanálisis el psicoanálisis es una disciplina que convive y se retroalimenta de toda la ciencia que tienen como objetivo el estudio del ser humano bueno hasta acá he hablado de individual ha hecho una decisión entre el psicoanálisis individual y también el psicoanálisis y personal ahorita vamos a ver más no sé si hasta aquí de lo que he dicho si tienen un comentario alguna duda antes de proseguir nos comparten un par de comentarios es una pregunta dice ¿cómo se puede tratar el insomnio y qué atrae al organismo pues también que lo que usted nos comentaba ¿no? de como de poder desanudar o desarticular lo que está sucediendo con los pacientes que nos puede comentar ¿está para el micro? ok ok hay otra pregunta si no lo hablo o hay otro comentario el otro comentario es de Georgina Reséndiz maestro concuerdo cada paciente es único y es difícil estar frente al paciente y sacar teorías por eso existe la solución para poder completar la información además del propio análisis efectivamente respondiendo sobre que tiene que ver con el cuerpo no es una pregunta que se pueda responder fácilmente y sobre todo simplemente como una fórmula precisamente porque el ser humano es muy complejo no podemos hacerlo tendría el insomnio nosotros somos cuerpo y mente así que espíritu le llamaría otro todo lo que nos pasa también el cuerpo lo siente y todo lo que al cuerpo le pasa también nuestra psique lo siente entonces desde el enfoque psicoanalítico tendríamos que comprender qué es porque el síntoma es como decía hace un rato coincidencia es coincidencia es una función de compromiso el síntoma entonces el síntoma nos quiere comunicar algo nosotros estamos en constante comunicación si nosotros tenemos un insomnio tendríamos que tener un espacio a veces muchos pacientes y me comparten no tengo el espacio con quien platicar estas cosas debe estar pasando por algo y eso también afecta entonces tengo que comprender qué está pasando alrededor del insomnio qué pasó antes qué pasó después y a partir de eso entender tu propia subjetividad y entenderlo hay pacientes que somatizan nosotros vamos a somatizar no tanto como un una como una enfermedad pero sí porque somos cuerpo y psique entonces cuando empezamos a hablar de esto desde una mirada en cual es una mirada distinta por eso uno no es suficiente la toma de si es con fuerza pero no es suficiente un nombre a esa experiencia puedes hacerte más cargo de eso y eso va a repercutir también en tu cuerpo sobre todo lo veo se ve mucho más claro los niños somáticas en donde cuando se trabaja con papás con el niño en conjunto con otros profesionales deja de somatizar entonces no existe una respuesta exacta a eso pero si el insomnio tendríamos que 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 sostiene el insomnio bueno porque también tiene que ver con preocupaciones que tal si uno tiene que ver también con tanto vamos rumiando cosas entonces no 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 es una no es una respuesta concreta son esa es la pregunta y y bueno yo aprovecho el espacio también para más que preguntar pudieran compartirnos como pues en esta dificultad entender desde general lo que usted nos decía las etiquetas diagnósticos que quizás limitan el discurso esta con inicialmente y como parte ética de la cual mencionaba el propio trabajo personal el reconocer la subjetividad el que también como profesionales pues estamos envueltos en múltiples decisiones pues si pudiera complementarnos de esto es decir es una tanto del paciente como del terapeuta en este análisis bi-personal pues se van entrecruciendo ambas diversidades también precisamente es algo que voy a compartir si gusta seguir desarrollando mis ideas y ahorita lo lo vamos complementando porque creo que mucho que ver con esta parte de la diversidad porque hay una diversidad de pacientes y bien hay una diversidad de terapeutas también tenemos una diversidad de experiencia no es lo mismo empezamos a tener pacientes que están pesando a que tenemos con el paciente un año dos años esta diversidad de experiencia en construir una nueva una nueva una nueva relación una nueva experiencia entonces creo que esto tiene que ver también con y también los pacientes nos nos transforman porque son tan adversos hay quienes incluso coinciden con con experiencias de vida y nos también bien transforma cuando un paciente se transforma transforma entonces si usas puedo luego puedo desarrollar esto y luego podemos dialogar está muy interesante tu pregunta bueno entonces si los invitamos compartiendo sus dudas por el chat perfecto ok bueno hasta hoy el primer capítulo el primer capítulo el psicoanálisis el psicoanálisis sexual y esto tiene que ver con una postura ortodoxa del psicoanálisis en donde hay poco involucramiento y mucha distancia emocional de la terapeuta o analista y su paciente hace un rato he estado hablando de esto principalmente se crearon tres mitos que sostuvieron en análisis individual individual psicoanalistas intersubjetivos que son George Atwood y Robert Descolorau ellos van de esos mitos a los que me refiero el mito de la neutralidad el mito del anonimato para estos psicoanalistas la racionalidad de la técnica que se desprende de la concepción objetivista del psicoanálisis es la más dañina todas estas reglas poco a poco se han ido sustentando mitológicamente dicen eclipsando la naturaleza inactiva del proceso analítico lo dicen en 1997 esta actitud fría y distante es contraproducente para los pacientes es muy cómodo para los terapeutas y analistas cómodo porque porque se evita un involucimiento escudándonos detrás de la abstinencia de la neutralidad y el anonimato viendo una pantalla en blanco esto también se conjuga con la tendencia de cierta práctica de psicoanalismo y que el psicoanalista siempre tiene la razón nunca pierde pues nada tiene que ver con él es todo es del paciente es decir que solamente se proyecta en nosotros y nosotros creo que sería como si no estuviéramos esto es como como panglos que viene del griego pan totalidad y glos lengua panglos es un personaje de una novela que se llama can el cual atribuye se sabe que es de un taller pero nunca lo lo mencionó pero panglos optimista sino de la actitud de justificar todo porque panglos siempre justificaba todo todo tiene todo tiene un designe tipo decía es muy similar al determinismo psíquico de Freud podría decir existe podríamos decir que existen psicoanalistas panglosianos podría ser catista más teólogos que psicoanalistas pero teólogos dogmáticos bueno en la religión no hay dudas hay certezas y creo que cuando tratamos al ser humano trabajamos con más dudas que certezas pero el mismo pero al mismo psicoanalistas en el sentido de que todo encaja a curaciones teóricas sería algo tramposo e insincero además de que se deja de escuchar al paciente y se y si eso se añade una hermenéutica de las fechas o de la desconfianza como diría el filósofo se suma la sensación del maltrato del paciente no le crees nada al paciente aquí hay una urgencia de la ética pienso que la ética se va construyendo intersubjetivamente no no es algo no son reglas eso sería ya moral ya Sandor Ferenc y otro psicoanalista del ciclo de Freud ya hizo eco en este en esto son precisamente sus pacientes pues es abandono pero algunos me han dicho que de repente me perciben como lejano pero también muchas veces me perciben como lejano si un paciente nos agradece por ayudarle y le decimos que nosotros no hicimos nada se vuelve un acto cruel porque estamos en relación necesitamos estar en relación lo cual involucra ser reconocidos estar agradecidos eso es parte de lo que traen a consulta cómo se sienten en las sesiones en relación a nosotros y eso tenemos que abordar existimos ahí nos fantasma es muy complicado porque entramos en profundidad entramos en intimidad y aquí radica la urgencia de que terapeutas si trabajamos una profundidad tengamos que tener un entrenamiento serio basado en la famosa tipo de propuesta por Max Heiting del modelo que precisamente adoptó en el psicoanálisis de Berlín mediante seminario supervisión y experiencia en tu propio proceso durante muchos años al menos para mí es un imperativo categórico quiero apuntar que si bien una triple acción una psicoanalista grande estuvo tan importante divergencia en el peso relativo que otorga a estos tres aspectos nuestra disciplina psicoanalítica lo cual esto tiene que ver con los valores del psicoanalista el término el tema de los valores que se ha hecho por esta supuesta científicidad lo cual proviene de la construcción del mundo y también de la ideología del analista o del terapeuta los cuales son pre-información y no se bajan en argumentos demostrales esos son inconscientes tuve que si si se revisa la cultura psicoanalítica la conclusión de que todos los de la comunidad psicoanalítica internacional se encuentran divididos por un desacuerdo fundamental sobre la naturaleza de nuestra disciplina en los congresos psicoanalíticos y esto tiene que ver con el peso que más se le da como anteriormente mencionaba a de estas tres acciones de psicoanálisis al menos desde Jung comenzó a hacer acuerdos provocando así una separación pero quiero hacer énfasis en Ferenc por las divergencias en la terapéutica respecto a la de Freud Freud se sentía más bien como un investigador que un médico fundamentalmente un medio para continuar con sus intereses científicos en cambio es apasionado sé que es un tema amplio por eso quiero para los que formamos parte de esta disciplina psicoanalítica ¿qué nos motivó a dedicar a psicoanálisis? podría preguntar ¿cuál es el centro de nuestro interés? ¿formar día investigadores o la terapia útica? podemos hacerlo ¿cuál es el peso que le damos? ¿a cuál de esos tres le damos mayor peso? para responder estas preguntas necesitamos utilizar nuestros valores nuestras ideologías nuestras concepciones del mundo y en nuestros propios analíticos lo deberíamos de analizar pero nuestros psicoanalistas analizarlos y también depende de qué tan de sus propias experiencias de nuestros analistas de su propia en análisis lo que nos va a permitir eso ahora quiero hablar del capítulo la del grupal en el cual estoy incluyendo de pareja familia grupo grandes grupos en fin donde involucren dos o más personas para lograr un objetivo sea terapéutico de reflexión de acompañamiento etc también la psicoterapia biopersonal podría entenderse desde esta porque la complementa ya Winnicott desde 1966 señala que respecto al tratamiento adulto que el psicoanalista pasado larga fase en el que se veía el tratamiento sin embargo en los círculos psicoanalíticos hubieron hablo de que se puede ver la terapia biopersonal desde la perspectiva grupal cuando un paciente viene a consulta no viene solo viene con su grupo no física sino su grupo interno lo cual ha introyectado toda su vida Winnicott de asevera que la familia es el primer agrupamiento y es el de todos el que está más dentro de la personalidad individual todas nuestras relaciones las introyectamos así que cuando viene nuestro espacio nos trae su grupo pero también el terapeuta tiene su grupo detrás de toda su experiencia familia amigos maestros su supervisor se vuelve un encuentro intersubjetivo un encuentro a nivel interno mi información desde la licenciatura hasta la experiencia que ahora estoy llevando desde doctorado en análisis y análisis grupal me ha ampliado la comprensión e intervención con mis pacientes bueno la perspectiva grupal de su historia el pionero fue Polk que en Londres forma su primer grupo en los años 40 en 1952 funda el grupo society junto a Cromby y Norbert Elías mientras que Cichón Riviere el pionero de el grupo en 1937 Cichón Riviere junto con Mari Langer Arnaldo Raskowski Celes Ernesto Cárcamo y Ángel Garma fundaron la asociación psicoanalítica argentina en el 42 en Buenos Aires pero también Enrique Pichón Riviere funda dos institutos la escuela privada de psicología social y fue aquí en México Luis González Caballán el pionero de análisis del grupo en México Gustavo Quevedo Chris Perder Frida Smoor funda la asociación mexicana de psicoterapia analítica de grupo en el 67 hubieron varias experiencias experimentos de Norshiel entre Cargo Witt y Riff es un experimento de Norshiel con Pichón Riviere también tuvo una experiencia grupal grande en grupos operativos en la facultad de ciencias económicas del Rosario y también con 4.500 pacientes hizo una experiencia grupal todo esto también se basa del psicoanálisis desde Freud pero en realidad Freud nunca trabaja con grupos pero si aplica su teoría a procesos sociales psicología de las casas fenitabú etcétera Hernández Tuber hace una relación y distinción entre el psicoanálisis la terapia de grupo y el análisis grupal el análisis grupal y el psicoanálisis se pueden definir por la creación de dispositivos autócticos diferentes el círculo grupo analítico analítico bipersonal entonces constituyen contextos específicos entonces se puede esperar que se den fenómenos clínicos clínicos que se generen teorías de naturaleza diversas pero hay una modalidad de terapia de grupo que pretende aplicar la teoría técnica psicoanalítica sin mayores multiplicaciones que es la terapia analítica de grupo se puede ver como una extensión del psicoanálisis pero esto que el análisis grupal tenga su propia teoría aunque está influenciado por el psicoanálisis por ejemplo Fulks habla de y también sus propios datos por ejemplo Fulks habla de matriz grupal el este concepto para dar cuenta de procesos dinámicos que se dan en el grupo es una red subyacente de comunicaciones que se dan en el pequeño grupo de terapia bueno entonces digamos que el psicoanálisis terapia analítica tienen como un resultado generar un insight a través de la terapia pero de la interpretación del terapeuta entonces en el análisis grupal se ve como una consecuencia del proceso grupal a diferencia de de los otros entonces en la terapia analítica del grupo no se enfatiza la importancia de las comunicaciones verbales del terapeuta sino que trata al individuo en el contexto de la situación presentada en este caso por el grupo y sus fronteras dice Fulks entonces dice Hernández la diferencia principal consiste en que el psicoanálisis se da la transferencia realiza en función de orígenes genéticos mientras que el análisis grupal se ve desplegado y florece en el encuentro entre diversas personas tal vez esta es lo que llevó a Fulks a estudiar más los procesos terapéuticos grupales y ponerlos en práctica pero hay otra perspectiva que tiene que ver con el modelo que pichó en Riviere que es el grupo operativo que tiene mucha agencia que es el grupo operativo es un en el que se practica un análisis grupal o decir que los miembros trabajen una vez por juntos tanto el análisis grupal como el grupo operativo el terapeuta es mítico entonces para el logro de su objetivo común esto esto también es de aprendizaje discusión y reflexión operativo es una que podría ser una terapia grupal podría verse desde el enfoque del grupo operativo porque no es un terapeuta pero se puede trabajar desde el grupo operativo un poco de lo que sucede en México se ha desarrollado y evolucionado la terapia del grupo pero ha sido más orientado por el psicoanálisis en sí como decíamos un rato como una extensión de psicoanálisis y no como una teoría aparte que está influido por otras disciplinas de hecho por eso si John Riviera funda su escuela de psicología tiene que ver también con procesos sociales está más aquí en México como una extensión entonces sería como que la primera línea de trabajo es la terapia analítica de grupo tanto en la versión como en grupos con el del grupo entonces es muy difícil la comprensión y discusión de las aportaciones de la análisis grupal no 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 se ha dado tanto la análisis grupal sino más bien como una psicoterapia analítica de grupo como una sin mayores modificaciones esto es como el tercer capítulo del que hablo esos tres capítulos las uso yo como metáfora son capítulos que los veo como una gran obra fundada por Montfroy al que le llamamos pues esta disciplina llena de psicoanálisis son etapas en las que hay una evolución en la forma de comprender la psicooterapia y el antipis en la que no tendría que subirse una yo vislumbro hasta ahora tres capítulos entonces esos son pero también esos son paradigmas psicoanalíticos y esta es un paradigma se construye por ejemplo de la ciencia Thomas Kuhn desde una historicista nos dice en epílogo de la estructura de la revolución es el dice que los paradigmas hacen alusión a toda constelación de creencias valores técnicas compartidos por los miembros de una comunidad así existe psicoanálisis psicoidiano 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 relacionada y demás quiero finalizar en los dos puntos la primera es que hay una que toda formación amplia y sobre todo heterogénea ayuda más a comprender a los pacientes y ayudarlos en vez de que solo soy lacaniano solo soy psicoidiano solo soy no sé solo soy bioniano en mi caso la filosofía que de hecho veo muchos puntos en común de la corriente del personalismo ver eje con de esta perspectiva grupal por información en psicología en psicología de todas las lo relacional las ciencias sociales en general como psicoterapeuta punto con el que quiero finalizar es la terapia bipersonal como el análisis grupal o terapia grupal si si esos tienen las mismas bondades deberíamos tomarlo como una opción en el mismo nivel que la familiar cuando referimos a pacientes a psicoterapia porque no dice anda terapia grupal terapia individual anda terapia de pareja y casi no han dado bueno anda terapia grupal yo no lo he escuchado sé saber un poco del proceso grupal pero eso no es imposible si nos apasiona nuestra profesión nos vamos formando y formarse constantemente la profesión es parte de nuestra ética como psicólogos y como psicoterapeuta gracias gracias maestro si tenemos algunas preguntas que transmito y el mendoza pregunta cómo se puede otorgar ayuda como persona a otra persona para superar sus problemas una idea para solucionar no está mal ok bueno creo que tenemos que comprender eso por caso porque la idea implica la idea que no pueda haber un retroceso porque algo que se escucha en la clínica a veces es como una desesperación de que cuando avances y plaqueas como que es muy angustiante la idea de estupidez ya no lo vamos a tener más la forma en que yo lo pienso es tanto de superar sino de asumir de enfrentar de manejar de ser libre entonces para ayudar a que no en digamos que la terapia no yo no creo que todo absolutamente todo chicos agrandes tengan que ir necesariamente a terapia pero puedo podemos ayudar pues primero ver que le está pasando a la persona no juzgarla escucharla es que la persona a la que llega un momento ya no ya llegó hasta su capacidad de poder escuchar pues yo creo que en este caso sería bueno proceso hay quienes usan el psicoanálisis como proceso de conocerse nada más bueno y ahí hay cosas que no resuelto pero pero cuando una persona se encuentra sufriendo por eso le llamamos paciente porque se encuentra sufriendo pues creo que tiene ese acompañamiento más terapéutico pero sí creo que en el momento podríamos escuchar no entender que te digan las estar para él tenemos una pregunta más que dice podría mencionar autores psicoanalistas o psicoanalistas de la cura sí casi todos los psicoanalistas hablan sobre la cura introducirse en esto cuestión de psicoanálisis terapéutico que le hace el libro de Juan David el psicoanálisis cura psicoanálisis cura también lo que me ha ayudado mucho son hay un capítulo del libro de Juan Tuber Ocklander sobre el proceso analítico relacional que está en inglés donde habla sobre todo lo que se entiende de cura cambio etc muy pedagógico ese capítulo como es el modelo médico y la mayoría de los primeros psicoanalistas eran médicos tenían ese y creo que sigue estando presente pero como pensamos no es fácil lo podría recomendar al menos esto también he leído ahora de Goyen a Fiorini autores que ahora son como que de primera mano Steven Mitchell sobre esta parte del salto a lo relacional hay otro que se llama Seth Carl hay infinidad de autores hasta un proceso de Winnicott me encanta Norma Victoria Castelán se sigue considerando elitista económicamente pienso que lo dirige a González el psicoanálisis puede convertir en elitista de hecho hay las críticas fuertes que han hecho al psicoanálisis yo pienso que tendría que salir de este lugar que si ha creado fama por eso es por algo entonces tendríamos que salirse de eso yo creo que tendría que abrir antes había una serie de requisitos para que vayas a análisis prácticamente si es que de un se arrastrar eso ya es cosa del pasado y es muy discriminativo sobre todo el psicoanálisis relacional no quiero encajar lo relacional sea el no hay que discutir sobre el psicoanálisis relacional pero creo que abierto para que esto no se vuelva tan incluso con los honorarios tendríamos un deber ético que podamos ajustar nuestros honorarios o también hacer un servicio y también hacer un servicio incluso de intervención grupal no por lo económico sino por las bondades del tratamiento incluso hasta intervenciones comunitarias como servicio creo que depende también del terapeuta o de sus valores para para entrar a eso tenemos más preguntas y comentarios entonces pues yo retomo los puntos que usted nos ha compartido con parte de la ética profesional una supervisión un acompañamiento de la supervisión propio proceso personal en cuanto a poder y teniendo en cuenta también esto que en un momento nos compartía sobre la diversidad de subjetividades y se va jugando pensando estos términos nicotianos lo simbólico de la construcción de la situación para promover que haya un proceso analítico que puede ser desde individual y lo personal lo familiar yo rescataría esto último que nos acaba de decir también desde los colectivos las comunidades crear procesos comunitarios construir situaciones que permitan favorezcan pues la posibilidad de construir distinto de un proyecto creativo desde el sujeto individual como el subjetivo global y común pues no sé si quieras compararnos una reflexión final sí sí me encantó mucho el poder compartir poder que pongan esta parte que no la crítica que hacen al psicoanálisis y yo creo que me voy con una reflexión de de entusiasmo que falta mucho por aportar al psicoanálisis en general a todos los todas las profesiones de ayuda creo que me me que con una par diálogo con con otras diálogos los pacientes diálogo con otras vías disciplina creo que lo diverso es mucho mejor hasta evolutivamente si todo lo mismo dejamos de crecer nos extinguimos las diversidades pues tengo más que agradecerte maestro por habernos compartido tu experiencia tus conocimientos siempre es un gusto escucharte y pues bueno les seguimos invitando a que sus clientes de transmisiones y pues muchas gracias muchas gracias